Música Gracias amigos por acompañarnos al inicio de la segunda hora de su programa Salsa con Causa El Olimpo del oído salsero No se olviden de visitar nuestro blog www.salsaconcausa.blogspot.p Donde encontrarán mis artículos sobre estética musical Sobre historia de la música occidental Sobre historia de la música cubana Sobre historia del jazz Donde ya estamos en la treintena de capítulos Y luego haremos la historia de la salsa También están nuestros artículos salseros Y todos los programas de Salsa con Causa anteriores Salsa con Causa es el Olimpo del oído salsero Nunca lo dudes ni lo olvides y anótalo ¿De qué sirve que tengas miles de discos salseros Y que los escuches noche y día Si no tienes cultura ni oído musical? La música se escucha con el oído, no con la oreja La oreja se presta al chisme y a la maledicencia Y ensucia lo que el oído escuchará Ese es el gran error de muchos disques melómanos O salseros o coleccionistas El oído no tiene prejuicios Quien tiene prejuicios es el inculto y el ignorante en su mente Y partiendo entonces de esa malformación mental Aplica luego ello a su oído Es por eso que una gran legión de salseros Tiene destruido el oído Dejándose llevar por la oreja o por los prejuicios tontos Creo que he dicho demasiado Lo dejo ahí Ahora escucharemos como es de costumbre ya En nuestra parrilla musical semanal Otra producción peruana o inca Mucha honra y orgullo Va para ustedes el tema o número musical titulado Échate pa' allá Y que ejecuta Coco Lagos y sus orates Para el álbum Gózalo Bugalú Tropical Volumen 3 Con el sello Bambi Sur de España del año 2007 Y ahora síganse divirtiendo nuevamente Con el fabuloso ritmo de Coco Lagos y sus orates ¡Bravo! ¡Coco! 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 ¡Cómo me gusta Coco! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Coco toca! Véjate pa' allá Si no sabes bailar Siéntate 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 Véjate pa' allá Véjate pa' allá Si no sabes bailar Siéntate Véjate pa' allá Si no sabes bailar Véjate pa' allá Véjate pa' allá Si no sabes bailar Siéntate Siéntate Véjate pa' allá 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 Subban Classic Grabado entre el año 1950 a 1955 La excelencia musical y la calidad preciosista es el cuño y el sello de la buena música cubana Y de lo que hoy se mal llama salsa entre comillas Nunca lo olvides Salsa con causa El Olimpo del oído salsero Mamachana mi son Salorilla está contento Porque la ropa está buena Y pregunta ser y cumbia Si lo dejan divertir Si tienes para tumbarte Yo te dejaré llegar Si tienes para tumbarte Yo te dejaré llegar Mamachana mi son Mi son Mamachana Es para que goce Mamachana mi son Mi son Mamachana Es para que goce Para gozarlo así Hay que bailarlo aquí Este tremendo cumbán Tremendo cumbán Que lo ha formado este conco Tremendo cumbán Con las trompetas en su punto Tremendo cumbán Piano bongos y con trabajo Tremendo cumbán Tremendo cumbán Tremendo cumbán Cuando llegaré, cuando llegaré al bohío Un pionero del latin jazz de los años 50 Un maestro de maestros del latin jazz, como te he dicho Que no era norteamericano, sino europeo Nos referimos al gran maestro invidente George Sherry Quien nos interpreta en número musical titulado Old Evil Moon De la autoría de Burton Lane Y Harbour Y que ejecuta musicalmente The George Sherry Quintet Para su álbum The George Sherry Quintet Latin Escapade Con el sello Capitol Record del año 1959 George Sherry nació en Londres un 13 de agosto de 1919 Y fallece un 14 de febrero del año 2011 Sherry nació ciego Y empezó a tocar el piano a los 3 años de edad Recibiendo algunas lecciones en la Linden Lodge School Para Ciego de Londres durante su adolescencia Siendo influido ya por jazzistas como Teddy Wilson y Pat Waller Fue un reconocido pianista y compositor inglés de jazz de la escuela del swim, bop y cool Hasta el borde del hardbop Y nos interesa porque se preocupó por aproximarse a latin jazz Entre los años 60 tuvo un famoso quinteto integrado por piano, vibráfono, guitarra eléctrica, bajo y batería Sherry fue pionero en los pequeños combos de latin jazz en los años 50 Precisamente el maestro George Sherry fue el maestro del gran Carl Jader en materia de latin jazz Como compositor Sherry es conocido por sus inmortales obras Lullaby of Birdland, Concepción y Conternation En 1947 George Sherry llegó a Nueva York donde absorbió el bebop y reemplazó al gran Errol Garner en el trío de Oscar Petitford Y lideró un cuarteto junto con Buddy de Franco Para 1949 formó el primero y el más famoso de sus quintetos en el que tocaba Marjorie Hyam En el vibráfono Chu Wang En la guitarra John Levy en el bajo y Dan Silvestre en la batería Grabó famosos discos con Lance Wilson, Peggy Lee y Nat King Cole Grabó famosos discos con Lance Wilson, Peggy Lee y Nat King ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 ¡Ebria! De esta producción, escucharemos el número musical titulado Vao Kende, El guan guanzón, es un baile, es un baile, tú, vao Kende, 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 Baila pero baila Ay pero salsa que bien Para bailar este Ay que rico Ay que bueno Pero que lo Oye Y en la cuna de los mellí En el castillo se baila así En el castillo se baila así Pau quente Ay que saca Pau quente Pau quente Quente Pau quente Pau quente 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 Pero va quente Va quente Ya llego caballero Pero ya viene Quédale duro Quédale duro Vamos, no sé. Vamos, no sé. Sonará otro éxito del gran maestro, pianista y arreglista Javier Vázquez de Cuba El hijo de Bubú Vázquez, el fundador y bajista de la decana de América, la sonora patancera Además Javier Vázquez se ejecuta ahí el piano, en el tema El Pañuelito que canta Ismael Rivera Ejecuta entonces Ismael Rivera y sus cachimbos para su álbum Vengo por la maceta Con el sello Tico Record del año 1973 Esa placa contó totalmente con la dirección musical del gran maestro Javier Vázquez Quien además hizo todos los arreglos y ejecutó el piano Javier Vázquez no se olviden, también fue la arreglista de la sonora patancera En el coro de esa placa en mención estuvieron los maestros Adalberto Santiago, Pitín Avilés y Ayuel Indio El productor fue Joe Caín y en la trompeta estuvo el panameño Víctor Paz Salsa con causa, el olimpo del oído salsero, simple y llanamente Allá va eso Y tu pañuelo blanco Ramito de flores y tu pañuelo blanco Que me da pena mostrarte tu pañuelito blanco Porque con él te secaste que fue la maya mora linda Cuando estaba llorando Y como ya no me quieres Ya no te quiero Ahí van tus cartas Y tu pañuelo Y como ya no me quieren Tú no me quieren Ya no te quiero Ahí van tus cartas Y tu pañuelo Así que manga ¡Qué manga! Que perfumadas y vivas Tú me mandaste las flores No te extrañes si llegan marchitas Y así están mis amores Y como ya no me quieres Ya no te quiero Ahí van tus cartas Y tu pañuelo Y como ya no me quieres Morena linda Ya no te quiero Por eso aquí te mando tus cartas Como coril de pañuelo Y como ya no me quieres Ya no te quiero Algo tanto que sufrí Con esa negra consuelo Y como ya no me quieres Ya no te quiero Por eso, por eso, por eso Ya no te quiero Por eso ya no te quiero ¡Qué va! ¡Uyé! ¡Uyé! Un tema que causó un gran impacto En el mundo salsero Fue Dame Felicidad Donde canta Alberto González Y que ejecuta musicalmente Pete Rodríguez y su orquesta Donde estaba, por cierto El gran maestro, cantante y trompetista Y arreglista y compositor Tony Pavón Para su álbum Now Con el sello Alegre Récord Del año 1970 Fecha en que se fusionan Las legendarias disqueras Alegre Récord Con Tico Récord Dime mi vida Dime qué pasa En tu cariño Si tú supieras mi vida Cuánto he sufrido No existe nada en el mundo Para comprarte Besos y risas De tu tristeza Dame felicidad Mi vida Dame felicidad Dame felicidad Dame felicidad Dame tu cariño Dame tu sabor Dame felicidad Si tú me quieres Te quiero Si tú me llevas Yo voy Dame felicidad Me llevo de rama en rama Como tal se lleva a guana Dame tu cariño Dame tu cariño Negra Dame tu sabor Dame felicidad De confianza Tengo de ti Tú la tienes De mí también Dame felicidad Pero en dos casas Quieren la duda Es algo que dice Amor Dame felicidad Dame 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 tu cariño Negra Dame tu cariño 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 Dame felicidad Dame, dame, dame tu cariño, negra Dame felicidad Yo te quiero, yo te llevo, yo te adoro Y te compro un oro, corazón Dame felicidad Dame tu cariño, mami, dámelo, dámelo Dame felicidad Te llevo, te quiero, te adoro, te compro un oro Dame felicidad La rumba te está llamando, contigo estoy vacilando Dame, 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 dame Dame felicidad Oye, negra, yo te quiero con todo mi corazón Dame felicidad Dame, dame, dame tu cariño, mami Dame felicidad Dame tu cariño, pa' gozar, mi amor Dame tu cariño, dame tu cariño Que yo te llevo, si me llevo a volar Dame felicidad Yo te quiero, yo te adoro, yo te digo, yo te amo Dame felicidad Dame tu cariño, negra, dámelo, dámelo Dame click Skyr intent No me llevo, yo tehomec op, no te amo Dame tu cariño, me llevo a volar 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 Dame tu cariño, a volar Dame felicidad Dame tu cariño, dame tu sabor Dame felicidad Si tú me llevas te llevo, si tú me quieres yo voy Dame felicidad Dame tu cariño negra, linda, dámelo Dame felicidad De confianza tengo de ti, tú vas bien En la escuela cubana en su esencia y en su raíz con dos grandes congueros que se conocen desde niños En la rumba y el guaguancó y las insuperables congas Nos referimos al dúo Totico y Patato Quienes no se interpretan el cadencioso número musical Agua que va a caer canta Totico Y ejecuta musicalmente Patato y Totico En la dirección musical general Para el álbum Patato y Totico Con el sello Verbe Record del año 1967 En esta valiosa placa Grabaron los siguientes maestros músicos Al bajo, el gigante Israel Cachao López En las claves, Francisco Valdés A las congas, Carlos Patato Valdés En el tres, el ciego maravilloso Arsenio Rodríguez, el papá de la salsa El verdadero y el legítimo Y cantando, Eugenio Arango Totico Héctor Calabieco Mario Calabieco Tony Mayarí Y Virgilio Martí Salsa con Causa El Olimpo Del Oído Salsero Malos tiempos Yo no quiero Que me traigan Desatino En mi soledad Ángel divino Yo no quiero En mi camino La fatalidad Cuando veo El cielo Que se está nublando Cuando veo El cielo Que se está nublando Agua que va a caer El jugo te va a mojar Agua que va a caer El jugo te va a caer Agua que va a caer El agua te va a mojar Agua que va a caer Tú no tienes para el agua Te va a mojar Agua que va a caer El jugo te va a caer Agua que va a caer Como una chiqui guagua Ya va a llover Agua que va a caer Que va a caer Que va a llover Agua que va a caer El jugo te va a caer Agua que va a caer Agua que va a caer Segundo que va a llover Agua que va a caer 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 Muchas gracias amigos por su generosa deferencia y atención Aquí termina su programa Salsa con Causa por Mambo en Radio Esperando que nos sigan en el próximo programa de estreno Todos los lunes a las 8 de la noche Y las repeticiones son los sábados a las 10 de la mañana Siempre en horario de Perú Y para despedirnos los dejo con un tema peruano al 1000% Me refiero al número musical El Cerrojón En género de Huaracha Canta el chévere del ritmo Félix Martínez, nuestro gran sonero Y que ejecuta musicalmente los girasoles para su álbum La Bocina Con el sello FTA del año 1978 Músicos salseros bravos de la milenaria Tierra del Sol o del dios Inti Disfrútenlo con oído musical ¡Chao! Y que mi Dios los bendiga ¡Arriba Perú! Buenas, buenas, buenas Los saluda Arturito del Castillo Yap El asistente técnico salsero Espero les haya gustado mi recomendación musical Ya les estoy preparando otros temas musicales de salsa dura Los espero en el próximo programa de estreno de Salsa con Causa ¡Chao! 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 ... ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!